Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo número 2 de la clase de microbiología 1 en la Universidad Autónoma de Durango y les vamos a presentar el tema filocitridiumicota. Y mi equipo es conformado por Sofía Cuevas y yo, Daniela Hernández. ¿Qué es citridiumicota? Citridiumicota o también llamado citridiumiceta es uno de los cinco grupos de filia del reino fungio. El reino fungio también es llamado el reino de los hongos. Hasta ahora se conocen más de mil especies de hongos citridiumicotas distribuidos en 127 géneros. Los citridiumicotas, como ya mencionamos, son un grupo de hongos más primitivos y son los principales soprófitos que son degradados de la quintina y la queratina. Muchas especies son acuáticas, la mayoría de agua dulce. Existen aproximadamente mil especies agrupadas en 127 géneros distribuidas en cinco grupos. Crecimiento y desarrollo. Los citridiumicotas tienen un ciclo de vida que inicia con la reproducción asexual. Cuando germina una espora sobre el pan o ya sea otro alimento y forman los filamentos o hifas. Posteriormente hay hifas que se agrupan en glisoides superficiales en forma de raíces de plantas. Al igual que otros hongos, la pared saludada está compuesta de quimitina, como ya fue mencionado antes. Sus esporas se caracterizan por tener una gota lipídica, un casquete nuclear compuesto básicamente por ribosomas y con una doble membrana. En la nutrición, aquí tenemos los prósbitos. Se alimentan de materia muerta y desempeñan una importantísima función como descomponedores en los ecosistemas. Como parásitos, los hongos pueden instalarse dentro o fuera de organismos vivos y alimentarse de estos, causándoles enfermedades y hasta la muerte. Estos se alimentan por absorción de sustrato mediante rizoides. Igual, esas estructuras se agregan unas enzimas que digieren el sustrato y las sustancias migran hacia las hifas de absorción. Igual, se nutren por absorción y los hay saprófitos y parásitos, algunos de los cuales son patógenos en cultivos como la papa y otros que causan estragos en las poblaciones de anfibios. Algunos de estos hongos son saprófitos. Como sabemos, son cinco grupos, así que cada grupo se diferencia por su respiración. Existen unas especies que son anaerobias, que habitan en regiones bien delimitadas del tracto y gestivo de algunos mamíferos herbívoros. En la actualidad de este, son hongos unicelulares en su mayoría, principalmente en acuáticos, en pocas especies existen en la tierra. Algunos son parásitos o saprófitos, como ya lo hemos mencionado. Poseen quitina y parieta celular del glucano y su reproducción es principalmente acetor. Esa es una principal característica de los citidromicotas, por medio de esporas móviles o zoosporas. Algunos quitridios viven en plantas o en insectos. La mayoría se encuentra en el suelo, ya sea en el suelo o ya sea en el agua. Serritabilidad. Los hombros producen gran cantidad de esporas microscópicas que están siempre presentes en el ambiente y que aparecen mediante las corrientes de aire. A menudo repelen el agua y son resistentes a la descasición. El frío y algunos extremos pueden, calores extremos pueden destruirlos. ¿Qué es la irritabilidad? Bueno, podemos decir que la irritabilidad es el tipo de muerte que pueden tener los hongos y como se menciona, el frío o calores muy extremos pueden causar su muerte. Cuando estos seres vivos se sienten en peligro ante fuertes bajas de temperatura, por ejemplo, lanzan esporas antes de marchitarse. Como un ejemplo, podrían ser como las flores o las plantas, que lo que hacen cuando son temporadas de frío, que se marchitan para así tener una protección. Y como también estos hongos lo usan como garantía para su supervivencia. La reproducción de los citridomicotas tienen dos fases. Sería la fase sexual y la fase asexual. Como podemos ver en la imagen, la fase asexual, la reproducción puede ser planogamétrica, que significa que es a partir de un esporagio de resistencia o latencia se producen esos esporas, es decir, esporas flageladas móviles o aploides. Y en la fase sexual, por fusión de citoplasmas, que sería plasmugamia, y posterior fusión de los núcleos, que sería cariogamia, de los planogametas se forma el cigoto. Aquí se inicia la fase diploide del ciclo. La locomoción de las citridomicotas, su producción es de blanca o negra. Se mueven por pesudópodos. Como un ejemplo, están los parásitos de la madera. Un ejemplo, o podemos decir como tan interesante, es el único grupo que constituye una producción de células en movimiento propio en algún momento de su ciclo de vida. Podemos clasificarlo, como mencionamos antes, cinco grupos u órdenes, también se los puede llamar, los cuales son blastoclodiales, citriodiales, monopleparidales, neocallimastigales y espicellomisetales, que igual pueden ser saprófitos o acuáticos. También hay en este grupo de citridomicotas importantes, parásitos letales de onfibios, como el hongo batracocitridium, dentrovaditis, que produce la enfermedad llamada quitridomicosis. Desde esta existen citridomicotas, parásitos de insectos y parásitos de hongos llamados hiperparásitos. Aquí en la imagen podemos ver lo que es un sapo que está infectado por parásitos. Igual en la parte de abajo, en la imagen de abajo, podemos ver un hongo infectado que sería el hiperparásito. Como conclusión, podemos decir que al saber y tener información sobre estos hongos, nos ayudan ya sea porque muchos son infecciosos o son, bueno, malévolos, ya tanto sea como para humanos como para animales. Y pues, de hecho, el tema nos interesó demasiado y esperemos que a ustedes también les haya gustado. Las referencias están en estilo Vancouver y esperemos les sirva también para su resumen y para el examen. Muchas gracias por su atención. Gracias.